Una producción original de Troop. Las siguientes entrevistas de mujeres trans fueron grabadas dentro del reclusorio preventivo varonil Norte y Oriente. Queremos que nos escuches ya que no nos ves por ser transparentes. ¿Me puedes llamar, Paola, por favor? Yo hace como unos 25 años salió una telenovela La Usurpadora. Y yo veía esa telenovela y nunca me perdía un capítulo de ella. Y yo decía, quiero ser como ella, quiero ser como ella. Y mi nombre viene de ahí, de Paola, de La Usurpadora, Paola Bracho. Lo admiraba porque era muy valiente, muy segura y podía tener cualquier hombre. Y yo decía, quiero ser como ella. Aquí estoy por daños contra la salud. Y de hecho, estoy pidiendo las pruebas suficientes, que son los videos de las cámaras del C5. Y si muestran las pruebas de los videos, ojalá, primeramente os quiero pensar que salgo en los videos de las cámaras que yo no estuve en el momento del operativo. De mi colonia, de Colonia Morelos, Jesús Carranza 6. Fue un operativo contra drogas, pero ese operativo no fue organizado desde la secretaría. Fue un operativo que los policías arman sin ningún permiso. Sí, en esa ocasión pues yo estaba ahí. Bueno, no estaba ahí, sino que simplemente, pues ya van varias ocasiones que se meten a mi casa las policías sin orden y se meten a robar cosas, lo valioso que vean en esas casas. Y pues yo, en ese momento, yo estaba afuera de mi vecindad, que es una vecindad. Y me dicen que los policías acaban de meter a mi predio. Y ya yo voy a acercarme y le pido a los policías que están de guardia cuidando la puerta, que me dejen entrar para asegurarme de que en mi casa no se metieron y no se roben las cosas. Y no me dejaron pasar y me volví a retirar y volví a acercarme, me dejaron pasar, no me dijeron nada. Y adentro me agarraron. Me llevaron ahí a Alcaldía Jardines. Pero lo que me dicen que yo no, a mí no me tuvieron por qué haber llevado ahí, porque ya tenemos una especializada para nosotros, las trans, ¿no? Pues violaron mis derechos porque me anunciaron en Facebook sin la cinta negra que te ponen los ojos. De hecho, sí estoy peleando con todo eso y el licenciado también está peleando con todo eso, de que violaron mis derechos y de que hasta ahorita se están violando nuestros derechos, de que no quieren presentar las pruebas y los videos, que nos pueden ayudar. Y pues estoy pensando en meter derechos humanos. Aún todavía no tengo sentencia después y hasta ahorita ya llevo ocho meses. Me mandaron a Santa Marta de Mujeres, porque los de la agencia me preguntaron cómo me gustaría que me llamaran, porque me preguntaron, ¿cómo te gusta que te llamaran? Y yo, Paola. Me decía, pues entonces si ya eres Paola, estás operada, pues te mandamos allá a Santa Marta. Y me preguntaron que si no tenía yo el cambio de nombre y le dije que no. Y aún así me mandaron. Ahí en Santa Marta me trataron muy bien. La verdad sí me la pasé muy bien. De hecho, cuando pedí mi traslado para acá, las custodias me preguntaban que por qué quería yo cambiarme para acá, si ahí no me faltaba nada y me trataban muy bien. Y me preguntaban que si alguna chica ya me había hecho un fe o algo así, o por qué el motivo de quererme venir para acá. Y pues decidí pasarme para acá porque a mi familia le queda más cerca el venir a verme aquí. Me di cuenta que era una mujer trans como a los 12 años, 13 años. Pero en realidad pues yo me había dado cuenta desde antes, yo creo que como a los 8 años, pero yo no sabía todavía se podía decidir que iba a ser trans. ¿Tus papás cómo te trataban cuando tú estabas chica? Pues sí, yo creo que desde chica era femenina, porque yo tengo cuatro hermanos, aparte, bueno, y yo, ¿no? Pues mis hermanos me decían que, pues ellos se daban cuenta, ellos fueron los primeros que se dieron cuenta porque yo convivía más con ellos. Me decían que si yo no iba a tener novia, y que si yo iba a ser puto, ok, pero de, de, no me lo decían en mala onda, me lo decían jugando y pues yo no les, yo no sabía qué contestarles. Pero mis hermanos nunca, nunca me, me discriminaron o me rechazaron, nunca, se fueron dando cuenta de mi cambio y nunca, nunca, nunca se metieron en mi vida privada. Al contrario, me apoyan, me hablan como mujer y me pasa algo y pues dicen que me defienden como si fuera realmente una mujer. En la primaria, pues me trataban bien. Pues nunca quise hacer que se dieran cuenta de mi sexualidad por lo mismo, porque en esos tiempos, pues todavía existía un poco más de discriminación. Ahora ya en estas fechas ya no. Y pues sí, yo ya sabía lo que yo sentía, lo que yo era, que era algo que se tenía que ocultar de una u otra manera. Yo por eso decidía no demostrarme ante mis compañeros o maestras en mi escuela, para que no se dieran cuenta. Simplemente, yo creo que lo que algunas tranzas hacemos es agarrarle los maquillajes a la mamá o a la tía, pero en este caso yo era mi mamá, pues yo veía cómo se maquillaba mi mamá, pues le agarraba aquel rímel, las escondidas, claro, las zapatillas, el brasier, los calzones, todo me ponía de ella. Y pues, pero eso duró como unos cuatro o cinco años, que yo ya decidí por completo el cambio de mujer, a vestirme de mujer. Bueno, en realidad yo no lo decidí, sino que mi mamá, pues si mi mamá no me hubiera aceptado, pues igual yo no, este, yo no hubiera tomado este cambio de ser transexista, de vestirme de mujer. Pero pues mi mamá sí me aceptó, gracias a Dios. Y desde el momento que mi mamá me aceptó, pues, este, pues ella decidió comprarme mi ropa. Ella me compra mi ropa y me dice que me arregle, que me bañe, que ande siempre arreglada. Y bueno, volvemos a lo atrás, que pues yo le agarraba las pinturas a mi mamá y me empezaba a maquillar a escondidas. O me iba a otras vecindades, este, me ponía mi peluca, me vestía de mujer, me salía rápido al taxi, de la vecindad del taxi, y me iba a los antros o a la calle a pararme. A la vida galante, ¿no? O sea, y no es de que me guste irme a… O sea, al principio no sé cómo sea el de todas, ¿no? Pero pues en mí, en mi caso, pues yo me paraba porque pues me gustaba saber que mi cuerpo lo valía, que sí lo podían pagar, ¿no? Yo creo que ya me empecé a sentir… Bueno, es que yo creo que desde que ya tienes en la idea o naces para ser trans, pues ya lo tienes en mente, aunque no salgas del clóset en cierto tiempo, pero ya tú y yo te sientes mujer o nos sentimos mujeres. Pero del momento en que yo completamente empecé a sentir mujer, fueron como de mis 19 para acá. Y pues más cuando me operé hace como 5 años atrás, apenas me operé el busto, y pues me veo al espejo y pues claro, pues más. Pues mi mamá no era de la idea de que me operara el busto porque tenía miedo de que me muriera o que cosas así que me pasaran en la cama, ¿no? Pero tampoco estaban en contra, porque mi mamá pues ya me vestía de mujer, ya me ponía mi brasier con papel, ya sabes, como todas o como algunas, ¿no? Y pues sí, yo ya al ponerme el busto, las chichis, pues yo ya me veía al espejo y pues decía, pues sí, soy una mujer nada más que tengo esta madre que me cuelga, es decir, ¿no? Yo junté dinero y pues no estaba convencida de operarme porque mis novios con los que yo he andado, pues me decían que así estaba bien, que ellos se sentían a busto así, pero yo veía que ellos miraban bustos y así, y decían, no, ¿cómo van a estar bien así? O sea, no, ellos necesitan agarrar chichis, ¿no? Y por eso decidí a operarse. El cirujano que me recomendaron fue una amiga que pues vi que se hizo la lipo y las chichis y fue ahí en Sanatorio, se llama Sanatorio Montevideo, me lo recomendó. Pues gracias a Dios bien, pero sí sentí dolor. Después de que se me pasó la anestesia, sentí un dolor insoportable, que decía el cirujano, no es por lo mismo de que estiró tu piel bastante, porque no tenía mucha cabida. Y pues ya me pusieron analgésico para el dolor y ya de ahí ya se me calmó en ese mismo instante. Y ya después como a la hora me dieron de alta y ya el dolor que sentía era pues normal, no era muy fuerte ni muy, ni muy, pues lo normal, un dolor normal soportable. Me hormonicé tres meses antes, dos meses antes, pero me hormonicé como cuatro meses porque el doctor me dijo que me tenía que hormonizar para que me pudiera meter los implantes que yo deseaba meterme. ¿Qué es lo que me gusta de ser mujer? Que tenemos muchas ventajas. Y más cuando una trans se sabe comportar en el momento indicado, adecuado, que nos tenemos que comportar porque eso es muy importante. que si queremos ser trans nos tenemos que comportar como mujeres y no estar ahí de faltosos, faltosas. Por eso yo creo que de ahí viene la discriminación porque no nos comportamos como deberíamos. Lo que me gusta de ser mujer es todo. porque si yo supiera que no me veo bien o tengo muchas facciones de hombre, yo creo que yo creo que no hubiera agarrado a este cambio. Pero sé que me queda y siento yo y me siento bien, me siento, me gusta mi cuerpo, me gusta mi cara, me gusta todo. Por eso me gusta ser mujer. tenemos ventajas porque por ejemplo ahorita que me encuentro en este lugar la ventaja que tenemos es de que nos respalda mucho los derechos humanos a esas alturas y campañas como la de ustedes ¿cómo se llama esa campaña? Almas Cautivas que nos apoyan y pues muchas gracias. Pues los custodios me tratan bien, hasta ahorita no he tenido ninguna queja o ninguna incomodidad de ellos ni con los internos. pero lo que sí no me gusta es que las mismas compañeras las mismas trans pues que si quieran abusar de otra trans pues si por ejemplo de que cuando llega una trans aquí a este lugar al reclusorio de hombres y te recibe otra trans pues quiere que le formes que no te toque camarote hasta que le formes hasta que te lo ganes o te lo vendan es lo que no me gusta pues se supone que nos tenemos que apoyar más en este lugar porque es pues gracias a eso ya ahorita no los hombres de aquí no abusan tanto de nosotras ni los custodios porque yo creo que antes si nos ofendían mucho bueno a mí no me ha tocado no me tocó eso este la bienvenida de cama de agua de que te echan agua porque te ponen a dormir en el piso no me ha tocado pero sí he escuchado que si se los hacen a otras chicas por ejemplo o alguna chica que llega y tiene problemas con la que ya está desde la calle pues se portan de una manera muy fea pues yo este llegué a ingreso pasé a COC y de COC me pasaron dormitorio 5 en la 1-1 en el cual estoy muy a gusto y este y me siento o sea no digo que a gusto porque pues no sé no sé lo que cabe pues me digo a gusto porque nadie se ha metido conmigo ahorita somos 7 ¿para cuántos es? pues en realidad nada más hay 6 camarotes entonces se supone que nada más debe de ser para 6 personas pero he escuchado que llegan a meter a 20 o a 25 personas yo como he visto en las estancias son las mismas es el mismo espacio de los hombres que de la comunidad es el mismo espacio ¿qué es lo más difícil de ser mujer? de que a veces cuando la gente se percata de que pues en realidad no somos mujeres como tal por ejemplo en un baño público o en lugares privados de que nos nieguen la entrada por ser trans o el trabajo eso es lo difícil de ser mujer transexual si me han acosado los hombres pero no lo siento yo ofensivo mientras yo no permita más allá del acoso porque pues creo que si nosotros ponemos un límite o evadimos ese acoso que no pase de más lo podemos evitar así como las mujeres igual pero si si nos gusta el arriesgue el arriesgue de que pues pase a más pues va a pasar si he tenido parejas formales he tenido parejas como cuatro parejas con una duré dos años con la segunda nueve años con la tercera cuatro casi cinco años pues mis parejas han sido pues buena onda si si me han respetado y si nos hemos llegado a levantar nos llegábamos a levantar la mano claro si creo como varias de las parejas o pocas que pienso del amor pues de que te puedes enamorar una, dos, tres, cuatro las veces que quieras porque muchas veces personas dicen que no existe el amor que existe la costumbre pues no existe la costumbre ¿no? porque yo digo que no quién sabe pero pues si te puedes enamorar una, dos, tres veces porque muchas personas dicen ay ¿cómo te puedes enamorar tan rápido? pues si porque pues te puedes enamorar así como te puedes enamorar de un carro de una flor te puedes enamorar de las personas las veces que tú quieras así por así sean por los ojos por por su boca por lo que sea te puedes enamorar de esas personas de mi primer pareja me enamoré porque a mí me gusta mucho el físico soy de las personas que se fijan mucho en el físico y pues a mí me gustan los hombres blancos cueros y con bonita cara y pues es lo que me gusta de los hombres para yo poderme enamorar pues tiene que ser blanco o guarito no sé no blanco así porque hay blancos feos pero ahorita aquí sí tengo novio como lo conocí en C.O.C. lo conocí aquí en C.O.C. hace seis meses pues lo vi cortando el pelo con una chica que le ayudaba bueno él mi novio le ayudaba a una chica trans a cortar el pelo y pues yo veía que pues si la pasaba mal que le hacía falta escuchaba que decía que le hacían falta sus listas y pues como yo tenía la posibilidad yo tengo la posibilidad más de de que me ayuden económicamente pues lo escuché pues lo quise ayudar todo empezó y así este pues me fui enamorando de él no sé en qué momento pero pues sinceramente este pues sí me hice feliz y todo pero ya últimamente no la hemos pasado mal no sé si se fue el encierro porque ya no nos entendemos o porque sí somos muy diferentes de pensar pero sí ya me la he pasado muy mal de hecho pues ya hemos llegado a los golpes pues sí ya la pienso terminar que no quiero cometer otra tontería de hacerle daño con picarlo o algo así nunca lo he hecho pero el instinto o no sé que lo que voy a tener en las manos se lo voy a poner en su cuerpo y hacerle daño y diciendo que ya no quiero pero sí lo quiero pues yo pienso como tú me dices este que se me hace llorar es una pregunta muy interesante porque apenas yo me estaba poniendo a pensar en eso de que si las personas nos hacen llorar pues es bueno a veces porque por eso Dios nos hizo con estos sentimientos con esa sensibilidad de poder llorar de poder estar tristes de poder gritar enojarse pues de muchas veces que me la pasaba muy feliz este pues era con mis papás antes de que se separaran este pues mi papá solía mucho llevarnos a Acapulco cada año y esas veces este no si me hacían muy feliz y aparte de eso pues con mis parejas bueno con una de mis parejas pues el momento que también me sentí muy feliz es de que me fui a la playa también con él y me la pasé muy bien estuvimos nueve días en Huatulco y este y pues en ese momento creo que fui muy feliz fue el día que me sentí más libre pues yo creo que fue cuando mi mamá me aceptó este me aceptó a a mi decisión de ser trans y a vestirme como yo como siempre quise de mujer y hacer ese cambio fue cuando desde ahí creo que me he sentido muy libre yo les doy un consejo a las chicas trans o que van a empezar su cambio de niño a mujer este que se que se sepan comportar en por ejemplo si ahorita su cambio si su imagen ahorita es de niño pues que no que traten de ser los más discretos porque yo creo que no sé si me equivoque o no sé creo que de ahí viene la discriminación si queremos que la gente nos respete y nos vea tal como queremos que nos que nos digan que nos traten como mujeres no hacer nuestros desmanes en la calle de de estar exhibiéndonos con los niños más que nada cuando los niños y ahí es ahí cuando los papás de los niños empiezan a tener fobia contra nosotros y por eso yo les pido a las chicas que este que si van a ser transexuales este se comporten lo más que se pueda como mujeres y que se cuiden mucho este que no se dejen engañar con cualquier hombre que ya es más grande que ellos o ellas que que es su primera vez y que nunca se han metido con ninguna transe o puede ser con una mujer pero eso lo dicen porque quieren enganchar a esa persona para en algún momento si quieres poderla este abusar de su de su cuerpo o quererlas contagiar de alguna enfermedad aquí lo más difícil es de que pues mi familia que esté ahí afuera y que le pase algo y yo sin poder hacer nada creo que es lo más difícil de estar aquí lo más feo este porque he escuchado a chavos que pues son privados de su libertad porque son inocentes en realidad que hay mucha gente inocente que están privadas de su libertad y pues llega a pasarle algo a su familia allá afuera como como las muertes de sus hijos de sus tíos y ellos aquí pues sin poder hacer nada eso es feo es una injusticia ¿no? es una injusticia si es un es algo es una impotencia muy fuerte que no puedes hacer nada eh si yo podía regresar el tiempo este lo regresaría en mi niñez en mi niñez para poder seguir disfrutando a mis papás juntos y mi papá pues fue muy 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 y nunca me faltó el respeto siempre me apoyó igual que mi mamá y sí sí quisiera rezar a mi niñez porque era muy feliz con mis papás lo primero que quiero hacer cuando salgan aquí es irme a pasear a irme a alguna playa con mi familia a mi familia es que son mis hermanos mi mamá ¿tú crees que aquí el centro penitenciario te respeta como mujer? a estas fechas sí sí me han respetado sí me han respetado no se han metido conmigo nadie nunca faltan las ofensas pero son muy mínimas son muy pocas ¿qué me gustaría decirle a la gente que me está escuchando? yo estando en este lugar pues quisiera darles ese consejo de que valoren su libertad porque tampoco es grato estar aquí que disfruten a su familia al máximo porque no sabes en qué momento te van a faltar y quiero darles un consejo a las chicas trans también que no son aceptadas por sus familias que no piensen en el suicidio que no piensen en las drogas en estar en la calle que porque ahí van a estar mejor que porque matándome a lo mejor ya no voy a buscar problemas tienes otra oportunidad de vida a lo mejor va a haber más gente que te escuche nada más búscala búsquenla a la gente que realmente que sepas que te va a escuchar no te cierres no se cierren queremos que nos escuches ya que no nos ves porque somos transparentes una producción original de Troop